Gracias. Que me gustaría ser recordada como la Presidente que luchó por la igualdad de oportunidades, pero no solamente que luchó, sino que a través de acciones concretas, puntuales, criticadas también, porque claro, cuando uno toca intereses es atacado. Es el precio de no pactar. El ataque siempre es el precio de no pactar. Estoy dispuesta a pagar ese precio y todos los que tenga que pagar por lograr esa Argentina más justa, más equitativa, con mejor distribución del ingreso. Algunos piensan, yo digo que cada vez menos, afortunadamente, pero algunos piensan que teniendo gente desocupada o gente con escasos recursos, tenemos un mercado laboral más flexible y entonces puede haber mayores y mejores rentabilidades. Yo no creo en eso. Siempre he creído profundamente que una sociedad y una nación y todos sus sectores sociales, empresariales, comerciales, laborales, sociales, progresan cuando hay armonía y equidad en la distribución del ingreso. Y lo prueba la historia. Nuestros momentos de mayor felicidad, nuestros momentos de mayor equidad, fueron cuando logramos que los trabajadores, ustedes, lograran participar casi en el 50% del Producto Bruto Interno. Esta es nuestra historia, nuestro verdadero ADN, nuestra genética política y social. Y déjenme decirles que con este programa de las cooperativas con ingreso social por trabajo, 36.000, me habla Alicia de 52.000 inscriptos próximos más. Se va a enojar porque di el número, pero no importa, miren la cara que pone. Pero en realidad necesitamos realmente lograr dinamizar la actividad laboral y hacerlo en los sectores más vulnerables. Y al mismo tiempo, en esta crisis global que nos vino de afuera, abocarnos a la capacitación de nuestros recursos y también a mejorar toda la infraestructura urbana, como mostraba como mostraba ese corto y en el cual ustedes van a colaborar en los distintos municipios. Y esto no puede ser objeto de disputas, objetos de pelea, avergüenza a veces escuchar cómo se disputan un plan como si fueran ustedes solamente números a los cuales contabilizar. Yo lo que creo sinceramente es que tenemos que llegar a lograr esa sociedad en la que cada argentino no dependa absolutamente de nadie para poder vivir con dignidad, con trabajo, con seguridad, con salud, con educación. Será porque viniendo de un hogar, primero humilde, que luego pudo progresar y convertirse en un hogar de clase media, tuve esa experiencia de la movilidad social, del ascenso, del progreso a través del estudio. Es que quiero volver a reinstalar esa lógica en la República Argentina y también reinstalar la lógica de que la política no puede ser solamente una cuestión de disputas locales, pequeñas. Si no volver a soñar con la utopía de los proyectos colectivos, en donde no nos reconocemos porque aparecemos en una cámara de televisión o en una radio, nos reconocemos porque hemos logrado que el barrio, que el vecino progrese y mejore. Ese es el reconocimiento de la política y de la sociedad en la que tenemos que volver a reorganizarnos. Y yo sé que eso cuesta, cuesta porque son décadas y décadas de mensajes, de políticas y de acciones diferentes, de que el Estado no existía, de que total, para qué, si pobres va a haber siempre, esa suerte de que solamente se salven los que tienen capacidades para salvarse y el resto, bueno, será porque no pueden salvarse. Yo no creo en esa forma de la sociedad, creo en un Estado presente, como el que hemos tenido desde el año 2003, haciéndonos cargos irresponsables. Podríamos haber hecho lo que hicieron muchos, llegar y echarle la culpa a los de atrás de lo que no podíamos solucionar. No, nos hicimos cargo, nos arremangamos y nos pusimos a trabajar, que es la única forma de superar el desastre, la desazón y la desesperanza. Además, aprendí desde muy jovencita que a la gente, que al pueblo, no le interesan las explicaciones, les interesan las soluciones y los resultados. Nadie vive ni de explicaciones, ni echándole la culpa a los demás de lo que no se puede hacer, sino poniendo fuerza, garra y todo lo que hay que poner arriba de la mesa en un proyecto, en un proyecto político que quiere volver a una Argentina que alguna vez fue el primer producto bruto de toda Latinoamérica. Tenemos nuestros recursos humanos, nuestros recursos naturales, nuestras capacidades para poder hacerlo. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. En esta tarde de hoy, junto a ustedes, hombres y mujeres de casco blanco, hombres y mujeres de trabajo, estamos participando de ese proyecto Argentina Trabaja. Dejemos las otras imágenes que quieren instalarnos de lado. Esto es lo que tenemos que hacer, este es el camino, esta es la senda y allí vamos, por más, con esfuerzo, con convicción, con patriotismo y por sobre todas las cosas, con la decisión irrevocable de llevar adelante nuestros ideales, por los que luchamos desde muy jóvenes. Muchas, pero muchas gracias, muchas, pero muchas gracias por seguir aquí, creyendo, trabajando, construyendo en la senda de lo que va a transformar verdaderamente la República Argentina, el esfuerzo y el trabajo de todos. Y ahora sí me paro, por ustedes. Concluida la palabra de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto.